Música Hola Karen de Semar, ya estamos en un nuevo video Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una teoría Del nuevo episodio este de Agopops Que acaba de salir Ya salieron 45 millones de teorías Y vamos a tratarlas cada una en este En un video diferente Bueno, si escuchan bien todo eso es porque no lo ven prendido Porque hace un calor de la puta madre Así que bueno, vamos a empezar Hoy vamos a hablar sobre la teoría del ship ship ¿Y qué es esta teoría tan rara y por qué del ship ship? Bueno, vieron, notamos obviamente Que Moby, el Mr. Ballena Cada vez que hablaba cuando estábamos Ir en la can, cada vez que hablaba decía Ship ship Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan Yo la verdad que de esto no me he acordado O sea, esto fue gracias a que me iluminaron Porque yo no me acordaba de esto Sky en las primeras temporadas siempre hacía Ship ship ¿Se acuerdan? Cuando daba saltitos y eso, hacía ese rudito Bueno, y la teoría viene de que Sky Vieron que también con Coral Vieron como que O sea, nosotros Yo me sorprendí y demás Porque a ver, yo me esperaba como una reacción de más Sky, Coral, qué sé yo Como que explotaba todo, ¿no? Y vieron que, bueno, eso no pasó Fue algo de unas cosas que, bueno O sea, no te digo que mucha gente se decepciona Ni mucho menos Pero es como que No era lo que uno se esperaba, por así decirlo Y digamos que la teoría Va en que Sky Tiene familiares Siren a Khan O sea O sea, puede ser que Sky tenga Similitudes Pueda tener en su sangre el tema de las sirenas Khan Porque vieron que ella decía J.B. Y Movi lo dice Y no hemos escuchado a Coral decirlo Porque Coral puede hablar, digamos Porque vieron que después Movi cuando ya podía hablar Como Cuando podía hablar normal No tenía No decía ya ese ruido No decía J.B. Es como lo que dicen las sirenas Digamos que por ahí es la única palabra Que podemos entender las sirenas Khan Y demás O sea, la teoría va en eso O sea, en que Puede ser que Sky Tenga familia de Siren a Khan Y aparte también el tema de esa La prisa perdida Y toda esa historia que mencionó el capitán Turbot Puede dar lugar a que Sky Tenga poder de Tenga familia de Siren a Khan Tenga antepasados de Siren a Khan La madre por ahí de Sky es una siren a Khan Porque tampoco sabemos Quién es la madre No tenemos También Porque si imaginan Si imaginan que la madre de Sky era una sirena Y el padre de Sky era otro Kucapú ahí Random Tipo un Kucapú ahí Se conocieron y demás Imaginan boludo Son todas teorías que están saliendo ahora O sea, esta es la teoría del Jip Jip O sea, porque Moby dice esa palabra Sky le decía cuando da los saltitos Pueden poner un episodio de la primera o segunda temporada Que ahí se lo decía Creo que ahora ya no lo dice mucho Pero en esas temporadas Lo decía todo el tiempo prácticamente Lo de Jip Jip era Pero estaba todo el tiempo Entonces surgió esta teoría ahora Que es muy interesante Y yo Les juro que me había re olvidado Que Sky decía ese ruido O sea, me había re olvidado mal Y cuando Creo que lo hablamos esto en el directo Que hice ayer con Sky Kinae Rocky Kinae Zuma Y de ahí surgió esta teoría De ahí surgió esta teoría Vi una teoría también de esto En los comentarios Entonces Es una teoría muy interesante O sea, puede ser que Sky tenga Parentesco con las siren a Khan Familia de la siren a Khan Y puede ser también que Coral También está el tema De que puede ser una prima de corazón Y no una prima En sí de sangre O sea, de parentesco real Como que Ya me entienden ustedes Como familiar de corazón O sea, y no de sangre realmente Puede ser Bueno, esa teoría la vamos a traer en otro video Pero Acá estamos hablando de la teoría del Jip Jip De que Sky Puede ser que Sky tenga Parentesco con Siren a Khan Puede ser que los familia de Sky Si alguno sea Siren a Khan Que onda con Coral acá O sea Es Es interesante Es una teoría muy interesante Y bueno O sea Da para mucho Da para pensar Da para Analizar bastantes cosas Ya me veo Alguno ahí Analizando cada episodio Donde Sky dice esto Jip Jip Buscando alguna palabra Que tenga que ver Con el tema acuático Con sirenas Y demás Ahora que lo estoy pensando No recuerdo Si en el episodio En el primer episodio De la Siren a Khan En ese episodio tan genial De la temporada número 2 No recuerdo Si Sky hace este ruido En ese episodio No me acuerdo Si lo hace En episodios de C-Patrol Si me acuerdo Que lo hace En episodios de C-Patrol Que fue en el episodio De Pautlantis En el primer episodio De Pautlantis Donde sale Sid En el debut De Sid y Arby Si me acuerdo Que ahí lo hace A ese ruido Así que Ojito con esto Que son pistas Muy interesantes Y aparte tampoco Tenemos mucho lore Del tema de las Sirenas Khan Y los Kucapu Y todo eso Y la princesa perdida Que bueno El Capitán Turbo Dijo que estaba La creencia De que Perdón De que Coral Sea esa princesa perdida De la que estaban hablando Que se puede convertir En cachorra Y en Cirena a la vez Y todo eso Así que bueno Es una teoría muy interesante Quiero que me den En los comentarios Opinión acerca de esta teoría Y nada Espero que les haya gustado Mucho este video Cuídense mucho Que tengan un excelente día Y nos vemos En la próxima Dejen acá En los comentarios Y nos vemos